Actualmente ya tenemos evidencias que demuestran que el mejor tratamiento de un paciente con estenosa artica severa que necesita una prótesis biológica es implantar dicha prótesis a través de un catéter y esto es mejor, tiene más ventajas que la implantación a través de una cirugía. Esto tiene menos complicaciones, menos estancia media y luego por otra parte también hay datos cada vez más abundantes que muestran que la durabilidad de estas prótesis es también al menos igual que el de las prótesis implantadas quirúrgicamente. ¡Gracias!